Chica, 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 chica Dice que me quiere, pero no siento caricias Y su sonrisa me está matando Preciosa, caprichosa, astuta, fantástica Voy siguiendo siempre todo su paso Porque la quiero La quiero tanto Que me convirtió en un fombe Por quedarme a su lado Y es que la quiero La quiero tanto Que hemos conquistado el mundo con nuestro amor Un día me enteré De que me iba a morir Y desde entonces mi amor Todo mi tiempo es para ti Si quieres hacerme solo un poquito feliz Dime que te quedas hasta el fin Porque la quiero La quiero tanto Que me convirtió en un fombe Por quedarme a su lado Y es que la quiero La quiero tanto Que hemos conquistado el mundo con nuestro amor Y es que la quiero Y es que la quiero La quiero tanto Que hemos conquistado el mundo con nuestro amor Y es que la quiero Y es que la quiero La quiero tanto Que hemos conquistado el mundo con nuestro amor